Hola amigos de Barcelona, veréis que bien nos lo vamos a pasar. Empecemos un partido a lo grande, darle una ovación insurdecedora a estos dos equipazos. Y arranca el partido. Así se hace, aunque si yo quiera, fantástica el Canterbero. Barcelona, ¿estáis ahí? ¡Venga, que no digan que no haciéndolo! ¡Vamos allá! ¡No puede estar concierto! ¡Vamos! ¡Suéltala ya! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ojo! ¡Esto que te vino! ¡Aquí hay nivel! ¡Vamos! ¡Qué arte se te olvida! ¡Aquí estamos de nuevo! ¡Esta posición podría acabar siendo el empate! ¡Gracias! ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 La igualada podría llegar en esta jugada. ¿Qué pasa Barna? ¿Queréis un caramelo para la garganta? ¡Quieren Rueda! ¡Eso es! ¡Muy buena! ¡Paradumia Alta! ¡Eso es! ¡Mírame! ¡Felicidades! 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 ¡Aprender aficionados! ¡Último minuto de encuentro y último empujón! ¡Eso es! ¡Mírame! ¡Bueno, tío! ¡Ojo! ¡Esa parada la mantiene con vida! ¡Que no tiene calidad! ¡Última oportunidad para lograr el empate! ¡Mira qué buena! ¡Pásamela! ¡Últimas 10 segundos! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡A otra cosa! ¡Mariposa! ¡Gracias, señor! ¡Sí! ¡Muy buen partido! ¡Este espectáculo! ¡Tanto a los equipos como al público! ¡Habéis hecho que este es Peter! ¡Me he hecho que este es Peter! ¡No! ¡Se te ha hecho un viaje! ¡Se te ha hecho un viaje! ¡Se te ha hecho un viaje! ¡Muy buen partido! ¡Muy buen partido! ¡Eh! ¡No! ¡Poque sí! ¡Gracias, señor! ¡No! ¡Sí! Gracias por ver el video.